Mis ojos de lejos te vieron llegar Mis ojos de lejos te reconocieron Tú eres mi hijo Y aún a la distancia supe que eras tú Te estuve esperando Mis ojos de lejos te vieron llegar Mis ojos de lejos te reconocieron Corrí a abrazarte Corrí a besarte Tú eres mi hijo Tú eres mi hijo Entra en mi presencia Descansa en mis brazos Te estuve esperando Te estuve esperando Entra en mi presencia Descansa en mis brazos Te estuve esperando Te estuve esperando Mis ojos de lejos te vieron llegar Mis ojos de lejos te reconocieron Tú eres mi hijo Tú eres mi hijo Y aún a la distancia Ya supe que eras tú Te estuve esperando Entra en mi presencia Entra en mi presencia Descansa en mis brazos Te estuve esperando 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 Entra en mi presencia Entra en mi presencia Descansa en mis brazos Te estuve esperando Te estuve esperando Te estuve esperando Te estuve esperando Entra en mi presencia Entra en mi presencia Entra en mi presencia Entra en mi presencia Descansa en mis brazos Descansa en mis brazos Descansa en mis brazos Descansa en mis brazos Te estuve esperando